a ver funciona bien así hola amigos hoy vamos a buscar un lugar para celebrar la fiesta de halloween vamos hemos llegado amigos aquí está la entrada preparados este es monster high school y la puerta estaba abierta o qué parece que se abre con sensores a ver el interior es tan extraño hola hola tal vez en monster high los esqueletos hablen ahora a dónde voy hola uf tranquila ajá perdón perdón lo siento hola supongo que has venido como visitante así que toma tu tarjeta de visitante pa 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 por supuesto mamá me la pongo ah esos humanos normales ah tiene seis brazos madre mía lo habéis visto chicos les voy bajemos de aquí miran los invitados de la fiesta de halloween pueden dejar los abrigos aquí qué bien pensado hay uno más aquí ¿Qué es esto? Es nuestro travieso compañero, él no hace nada malo, solo es nuestro armario monstruo Ah, de verdad, me he asustado cuando ha aparecido tan de repente Tranquila, no pasa nada, muchos se asustan, te he dicho mil veces que no asustes a la gente ¿Qué ha sido esto? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡Mi zapato se ha perdido! ¿Está bien, señorita? ¡Hola! No te asustes, por favor, mantén la calma, soy Draco Laura ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo allí? ¡Ah! Estoy descansando ¿Descansando? Nosotros los vampiros descansamos así boca abajo como los murciélagos ¡Ah! ¡Entonces está bien! Voy a tomar un poco de agua en el comedor ¡Puedes tomar agua aquí abajo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Ah! ¿Quién es este? Pues seguidores, mirad que comen y beben aquí los estudiantes Nuestro menú de hoy está en el mostrador ¡Puedes verlo! ¡Ja, ja, ja! No es tan raro como parece ¡Oh, sí! Bueno, gracias por ayudarme Vamos a ver qué hay ¿Vosotros coméis esto? Sí, claro Mi plato favorito es este ensalado de plantas carnívoras Los insectos también siempre están frescos ¿Te gustarán? Oh, queridos seguidores Pensaba que este lugar sería perfecto para celebrar Halloween Pero mi estómago no aguanta más ¿Qué te parece, Barbie? ¿Te gusta el ambiente? Bueno, necesito ir al baño Nuestros baños están arriba ¡Ah! ¡Una serpiente! ¡Ah! ¡No puedo seguir aquí! ¡Ah!